¡Muy buenos días a todos mis grumetes! ¿Cómo están? Muy buenos días, jueves 21 de mayo del 2020. Comenzamos nuestro capítulo número 58, dedicado a las glorias navales. ¡A las glorias navales! En alta mar había un marinero. Cuando yo tenía unos 7 años, me tocó recitar un poema frente a todo el colegio. Y yo dije, en alta mar había un maninero. Desde ese día, provoqué risas y fui muy conocido en el colegio. Hasta a mi novia, la más querida, ella me recordaba como el niñito que había dicho el maninero. ¡Suelten las amarras! Y máquinas a media marcha. Comienza la travesía. ¡Capitán, capitán! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Imbécil! Este es un submarino. Entra a Popeya, un restaurante chileno. Pide una paila marina. Para el frío, un navegadito. Y de ensalada, una ensalada de espinaca. Obvio, con aceite de oliva. ¡Aceite de oliva! Popeye, Popeye el marino. Llega un esqueleto, una calavera, a una taberna pirata. Y el tabernero le dice, ¿en qué lo puedo atender? Quiero un ron y un trapero. Un ron y un trapero. La calavera. Así con Fabio Abarca. Iba el pirata, el capitán del barco, corriendo con ganas de matar al más estúpido, al más idiota. Porque el capitán había gritado, ¡Tierra, a la vista! Gracias, Fabio Abarca. Iba el capitán, el pirata, a matar al más idiota del barco porque el pirata había dicho, ¡Tierra, a la vista! Muchas gracias, Fabio Abarca. Después de casi un mes recién lo estoy entendiendo. ¡Tierra, a la vista! Cuenta la leyenda que el pirata Barbarroja, para conquistar a la princesa, tuvo que narrar sus anécdotas y peripecias en alta mar. Barbarroja, ¿por qué tienes esa pata de palo? Esta pata, navegando por los siete mares, me agarré con un tiburón. Luché y luché, pero me arrancó la pata. ¿Y por qué tienes ese gran garfio? Cuando iba navegando por los siete mares, me agarré con una orca asesina, Willy. Luché con ella, y al matarla, me cortó un brazo. ¡Ah, y el parche en el ojo! ¡Ah, eso fue una lagaña! ¿Cómo están en cubierta? ¿Todo bien? Mis grumetes y conquistadores. ¿Cómo están? Recuerdo que hace un año estuve con mi amiga Marcela, que todavía estamos en contacto. Disfrutamos de un día de relax, de paseo. Y ese día fui a entregar la carta de navegación a mis colegas, no me tocó actuar, pero almorzamos un rico ceviche peruano, con mi amiga Marcela La Loca. Nos cuadramos en ese día 21 de mayo, y dijimos, pero pa' qué, pero pa' qué, pero pa' qué. Y por supuesto que nos fuimos al barco navegando. En ese feliz barco, mi amiga fue conociendo a sus soldados, sus grumetes, sus oficiales, y hasta un almirante rescató en Anistán. Me cuadré con mi almirante, los pusimos a celebrar, hasta que bajé el grado a grumetes, y cuando me borroso todo, mejor me fui a acostar. Capitán Barbarroja, viene un barco inglés. No os preocupéis, tripulante. Ocuparé la camisa roja. Barbarroja y la tripulación hundieron el barco inglés. Capitán, capitán, ahora vienen dos barcos ingleses. No os preocupéis, tripulantes. Me pondré la camisa roja, otra vez. Barbarroja esta vez y la tripulación hundieron los dos barcos ingleses. En la noche, celebrando en camaradería, le preguntaron a Barbarroja que por qué usaba la camisa roja. Salud, compañeros. Uso la camisa roja, porque si debo derramar sangre, no quiero que se note. Capitán, capitán Barbarroja, ahora vienen diez barcos ingleses. Diez. No os preocupéis, tripulantes. Usaré los pantalones café. Y el gran Barbarroja le dijo a la tripulación. ¡Abordar el barco! Y el barco quedó pre-ci-o-so. Con lanitas de altos colores. Ya que, lamentablemente, desde la época de Titanic han habido muchos accidentes en los barcos, ahora, por la modernidad, todos los barcos van a ser todos manejados por computadores y robots. Se va a necesitar solamente un capitán y un perro. El capitán es por si algo falla para echarle la culpa a un humano. Y el perro es para que el capitán nos acerque a las máquinas. Un día en el campo, el nieto va a hablar con el abuelo y le dice ¡Abuelito! ¿Es verdad que cuando usted era joven fue marino? ¡Sí, mijito! Hace muchos años yo fui marinero. Oiga, ¿y por qué tiene toda la cara Rajuñá? ¡No! Lo que pasa es que tuve un accidente. ¿Y qué le pasó? Sucede que yo conocí a Barbarroja. ¿En serio, abuelito? ¡Sí, pues mijito! Yo le voy a contar. Estaba en Coquimbo. Íbamos en un barco. Yo no sabía que iba Barbarroja. Y justo el barco se hunde. ¿Y qué pasó, abuelito? ¡Nada, pues mijo! Que me salvé yo y Barbarroja. Íbamos agarrados así en una puerta grande, así como a los Titanic. Íbamos con las manitos haciendo olas. Y de repente yo, para buscarle conversa, le dije que tuvimos mala pata y Barbarroja se puso colorado como un tomate. Y cuando yo me fijé y lo miré, le dije, disculpe, no lo vi. Y ahí el Barbarroja se me fue encima. Yo le dije, no se enoje mi gancho. Bueno, amigos, siempre se supo que esto no iba a ser fácil, que esto iba a ser una tarea difícil. Estamos recién comenzando. Quiero agradecer a todos por el apoyo. Un capítulo especial que he tratado de hacer con todo el esfuerzo del mundo para ir subiendo un poquito el nivel, la preocupación. Estamos trabajando con un pequeño programita, dos programitas, súper artesanales igual, pero espero hayan servido para construir un mejor contenido. 139 personas ya han visto en menos de tres días la película Loco Freddy 1, el show de la modelo. Yo les quiero pedir que me hagan fuerza, me ayuden para subir, si logramos mil vistas, voy a subir la película número dos. Personalmente, a mí me gusta mucho más la número dos, El Beso del Gringo. Así que espero que me hagan la fuerza y logremos la meta para seguir en este canal que lo estoy haciendo con mucho esfuerzo y dedicación. Amigos míos, en una tarde y noche ya muy fresca, muy frío, ya se ve hasta como una neblina en el ambiente. Me quiero despedir con mucha buena onda, esperando que mañana sea un mejor día. Desde Santiago de Chile, desde el barrio Conchalí, de la hermosa comuna, población Juanita Aguirre, se despide tu amigo y tu servidor, Loco Freddy. Hace muchos años mi sueño fue trabajar en un canal de televisión. Compartir la calle, porque la calle es impagable, todo lo que se logra ahí es una gran escuela. Pero llegar a la televisión pensando en mi familia, en la posibilidad de ahorrar dinero un par de años para después poder tener un buen y feliz retiro. Hace algunos meses el mundo ha sido golpeado por una realidad increíble. Una realidad que nadie esperaba. Y ustedes han sido mi salvación. Durante ya casi dos meses he tratado de jugar, de dar todo lo de mí para poder encontrar un trabajo estable. Un trabajo que me permita hacer lo que tengo que hacer. Apoyar a mi familia. Ya van pasando los meses y cada vez se hace más complicado, más difícil. Por eso es que quiero contarles de que un grupo de comediantes, chilenos y extranjeros, se reunirán próximamente para un gran evento. Donde esperamos tener la posibilidad de no solo mostrar nuestro trabajo, sino decir que estamos presentes y poder también ganarnos la vida como siempre yo lo he hecho hace muchos años. Este programa ha sido especial para mí, espero seguir juntándome con la gente algún día y en este navegar reencontrarnos, reencontrarnos lleno de alegría. Amigos, pido apoyo para el nuevo proyecto, porque la comedia es para todos.